Hola, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a Colgados de Laro en Spinning Sendesa. ¿Qué tal, Daimiel? Bien, pues hoy ha llegado Lucio Angulo, con lo cual veamos el mundo baloncestístico y adyacente con su peculiar forma de hacerlo. Señoras, un aplauso para Lucio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy contento, aquí veo que la patata en una semana pasada y qué bien se conserva. Sí, 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 y además ahora que estoy viendo con ese trofeo, que es un trofeo mío, engancha, parece que como que está hecho... Es profeso. Mira, sí, sí. Pero no había nada originalmente donde está la patata. No, no, la patata venía... Podríamos hacer un trofeo, ¿no? Trofeo patata. Bueno, primero vamos a revisar la... Ah, no, es antigua. Cuando ves al pivot subir el balón, sí. Generalmente. Generalmente, no. Hay pibos que votan muy bien, Fernando Romay, Porchenguis... Te recuerdo que en breve tendrás que enfrentarte a un pivot en un cuelga-palabra, o sea que yo te voy avisando. No sé si estás practicando en casa o algo... Me he descargado una aplicación del cuelga-palabra y vuelves a jugar en el baño cuando tengo tiempo... Claro, estás diciendo, estás poniendo, llevas toda la temporada poniendo en duda las conexiones neuronales de los pivots y a ver si habrá... Es una primera ronda de Copa del Rey a un partido. Y en campo rival, ¿no? Venga, vamos con ello, Lucio. Bueno, pues lo primero que traigo es... Comentamos, ¿no? Lo de la empatía con los árbitros, que con la edad te haces más empático. Y esto es un partido de Primera Nacional. Ahí, un jugador de la Almanza, José Ángel Naranjo, la toca y el árbitro pita para el otro lado. Y el árbitro cambia de decisión y mira, ahí le va a dar las gracias un compañero, número 12 ahí, José Ángel... Lo colgaba esto Diego Almanza, un periodista. ¿Cómo se llama? Este chico, José Ángel Naranjo. Pues muy bien, oye, pues enhorabuena un acto que le honra, sí señor. Y es de Primera Nacional, pero yo creo que esto se podría aplicar. Pero, en fin, no es por colgarme medallas, yo esto lo hice alguna vez en mi carrera. ¿Alguna vez? O sea, ahí entra un abanico. No hay documentos gráficos. Entre una y ninguna, creo que fue. Yo creo que es complicado, con la competitividad que se ve arriba, se tira más para el otro lado, ¿no? Cuando cae un balón ahí, siempre la flecha... Bueno, otra cosa que han colgado también Liga Endesa, pero me pareció muy bonito, Ramón y Laura. Ah, sí. Laura y Ige meten un canastón de espaldas. Pero es que no meten los dos. Primero Ramón y luego Laura y Kata Krak. Son ocho. Y Laura es hija de Manolo Rubia. Yo lo conocí porque fue delegado mío cuando estaba en la selección en Estambul 2001, creo que esa fue la primera vez que fue. Qué bueno. Y bueno, ahora está en la... Todo podía convertirse en un reto, ¿no? Que ahora todo termina convirtiéndose en un reto. Le hace un poco la cobra a Laura ahí, ¿no? Le da el abrazo y hace el abrazo, tengo que ir a trabajar, pero bueno. Hace poco le di un infarto a Manolo Rubia. Bueno, en diciembre de 2016, sí. Lo leí, pero bueno, todo bien. Todo bien. Todo lo reconoce. Un abrazo a Manolo. Otra cosa que traigo, que lo han colgado también ACB, hace ya un tiempo, pero me gustó mucho la entrevista de Sitapa Sabané. No sé si... Sí, no es más, yo recibí un tuit de alguien diciendo, joder, fijaros y tal, Sabané, qué bien habla, o le digo es... Y digo, ya estuvo aquí, era la temporada pasada, fantástico, nos contó unas historias... Además es curioso porque él quería ir al programa y quería ir como fuera, como de público, y contactó con Quique Peinado, a través de Quique, que conozca, ahí lo vemos con Facu Díaz, parece que tiene contacto con ese programa que, bueno, que es de Diario Público, No te metas en política, se titula, y dijo cosas muy curiosas, como que sus padres eran comunistas, y dice, si Pablo Iglesias viniera a mi padre a mi casa, dice, parecería Albert Rivera, ¿no?, de los comunistas que era... O sea, dijo cosas bastante interesantes, ¿no? Sí, sí, además es fantástico porque el tío se moja, o sea, no tiene ningún problema, en contar y el decir lo que piensa, debería cundir el ejemplo. Bueno, ahora traigo dos historias, una positiva, otra negativa, una, Levon Kendall, Levon Kendall, casi dos años después de su diagnóstico, su hijo, Skyler, pues tuvo un tumor cerebral, ¿no?, y ha pasado ya todo y parece que está limpio. Ah, qué bueno. Levon, pues fue, bueno, jugador de Lobra, hace tres años, Sí, dejó, vamos, dejó ahí un recuerdo fantástico, o sea, Skyler, es curioso porque Skyler es un nombre que puede ser de... ¿De Star Wars? No, bueno, aparte de Star Wars, no, pero Skyler, por ejemplo, en Breaking Bad, la mujer de Walter White se llama Skyler y aquí es una mujer, evidentemente, y aquí Skyler es un chaval, o sea, que... O sea, chico es chica, puede valer para todo. Sí, bueno, curioso. Pues, es un tipo bastante curioso, Levon Kendall, porque no sé si sabéis que su padre fue, tocó en una banda muy famosa canadiense que se llama Dogs of Slacks, y él toca el piano, ahí lo vemos, compone música, canta, de hecho hizo unas obras benéficas para su hija, Esto es en un programa de... La Alicia, ¿no? Santiago Teúl. En directo, espera, a ver. Tiene un grupo de música. Bueno, tiene muchas canciones en internet, o sea, que quieras bucearlo, me pareció, porque es un tío particular, se fue aquí en una NG con la música. La otra historia que traigo es la negativa, Darko Milicic, esta es bastante curiosa, es un gran fiasco NBA, un tío de 2'3 de 120, pues bueno, bueno, fue draft en 2003, salió por detrás de LeBron. Sí. O sea, que tenía un caché bastante importante. Y fue campeón en su año de rookie, aunque sin jugar prácticamente nada, con Detroit. Con Detroit. Y además que se quedó fuera gente como Carmelo Anthony, que cayó por debajo de Wayne, Chris Voss, pues ese primer vídeo que hemos visto es el que se dedicó luego al kickboxing, dejó de jugar y se dedicó ahí, se metió... He leído una entrevista hace poco a él y reconoce todos sus errores en la etapa NBA. O sea, ahora está dedicado al kickboxing, pero piensa que con la NBA no hizo todo lo que debía. ¿Y esto? Es otro vídeo que se ha colgado. O sea, el cuarto tiempo, ¿no? O el tercer tiempo. Ah, vale, vale. Sí, pero se jencará las cervezas, vamos. Como si no hubiera un mañana. Bueno, bueno. Pero bueno, cayó en depresiones. Tiene dos tatuajes ahí que se les ve aquí en los abdominales, que son tatuajes de criminales de guerra y militar chetnik, que en un momento dado le da hasta de beber en el vídeo, o sea que es ultra derechista. Llegó a ganar mucha pasta, 52 millones, ahora parece ser que es granjero y está bastante más relajado. Pero vamos, un pieza. Nunca contó con mis empatías. Este fue el de las declaraciones aquellas, ¿no? Sobre los árbitros en Eurobasket en España. Sí, sí, sí. Después de un partido que les puso... Sí, bueno, que se volvió, les puso... Sí, 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 sí. No, este es un figura. Es un figura, pero para lo negativo sobre todo. Ahora hago un pas, traigo dos noticias, dos vídeos curiosos. Uno, este es el metro de Londres y un tipo, esto lo cuelga Pepo Jiménez, es creador de varias cuentas de información, y lo que tratan de hacer es un reto. Se baja del metro y tiene que ir corriendo hasta la otra parada, porque en Londres hay paradas que están muy cercas, ¿no? Por la calle. Por la calle, y el tipo, un corredor... Y coger el mismo tren, ¿no? Exacto. El reto era ese, coger... Y se ha puesto de moda, ¿no? De hecho, en Madrid aquí... Como coger el mismo... El mismo. Ahora está corriendo... En la siguiente parada, ¿no? En la siguiente parada. Hay paradas tan cerca que decían, oye, está tan cerca que se puede ir corriendo. ¿A que no lo haces? ¿Cómo que no? Y el tío se ve ahí, que sale a la calle... Mira, pues estuve... Estuve la pasada... La pasada semana estuve en Londres. ¿Esto? Que bueno, el metro... ¿Viste a gente corriendo? No, 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 no vi este... No, no vi este récord, ¿no? De todas maneras, fíjate que tiene orientadores, porque esto un pivot lo hace y se pierde por las calles, no sabes... Por donde voy, tiro a la derecha, ya no podría... Depende, depende también, claro, la distancia que haya entre una... Mira, ya está ahí la... Elegirán estaciones... De hecho, Chema Martínez lo hizo en Madrid, el corredor, y lo hizo de Callao, a Puerta del Sol, en 2014, 512 metros, 105 escalones, y lo consiguió también. ¡Chemita, Chemita, es un crack! Pero bueno, aquí hay truco, porque también le abren la puerta, y Chema Martínez se ve que hay un tío que está intentando, porque ahí pierde segundos. Y es complicado, o sea, que también... Y la gente que choca, mira, ahí se ve en la pantalla de la derecha... ¡Ey! ¿Qué estás aquí? El tipo va a aparecer... ¡Ostras, qué bueno! Y el tío es reventado, vamos. Bueno, pues nada, mira, es una... Una cosa curiosa. Y otra cosa curiosa, Putin merchandising. Ha sacado merchandising Putin, y ha sacado patatas, hablando un poquito de patatas, teteras con cara de Putin, unas bragas que pone Putin, muy sutil, y luego la colonia, leaders number one, la colonia de los triunfadores. Me ha parecido curioso, pero es que hay un marketing brutal de Putin, carcas para móviles, mantelos... Que ahora en Estados Unidos estará vendiendo bastante, ¿no? Entre los seguidores de Trump. Trump usa esta colonia, creo. Pero bueno, ahora voy con Instagram. Todos son cortes de Instagram, que son curiosos. El primero que traigo, fijaros, partido de peques, ataca equipo de negro, y en un momento dado la va a coger un peque, y en vez de atacar a la canasta, se va la otra. Y dice el entrenador, no, no, ¿cómo paras eso? ¡Gisare here! Pírate de aquí. Vete ahí un blog. Así que no sabemos si pita el campo atrás al árbitro. Si no hubiera pitado el campo atrás, es técnica al entrenador. ¿Sí? ¿No? Claro, por entrar en la pista. Pues seguramente. Hay permisibilidad en estos partidos. Segundo vídeo que traigo de Andre Jordan. Pivot defendiendo. ¿Qué puede pasar? Ahí vemos a un exterior. Ya va el crowdfund. Eso va. Se va ahí y de Andre, mira, se queda a coger un vídeo. Sí, lo que mola, claro, porque lo que mola mucho es meter ese tipo de canastas y tampoco darle, a mí me gusta más esta salida como, normalidad, emotivo, para, no, estos que se empiezan a correr y se vuelven locos y tal, ¿no? Esto sí, esto lo hago yo todos los dos. De Andre Jordan, que es un tipo particular, y he leído que lleva el 41 por Novitsky, y decía que él quería ser el Novitsky blanco, te lo juro. Y de hecho, con su entrenador, llegó a un acuerdo, porque él quería tirar fuera, y dice, tiro siempre un triple, si lo meto sigo tirando, y si no, pues, y lo hacía. Bueno, este estuvo a punto cuando fue, hace un par de temporadas, ¿no? De ir a Dallas, QIU, ¿no? Sí, sí. Y joder, que al final. Y les dejó tirados al final. Sí, sí, sí. Sí, se enfadaron mucho con él. Y también ha habido, en las Olimpiadas hubo un caso curioso con este de Cousin de Roussan, que se fueron a un spa y se metieron en un bordel. Se equivocaron. Se equivocaron, dice. A las cuatro horas dijeron, ah, que no es un spa. A las cuatro horas. No, no. Gente de reacción rápida, sí. Otro vídeo, una jugadora, en un momento ahí la defensora, pierde la zapatilla, se cae, se intenta reír. La pobre ahí, y ahora hace un casillas, porque hace el palomero y dice, oi va, contraataque, venga. ¡Hombre! ¡Ay, pobre! Pero, pero no puede correr sin bota. Me quedé filmado. Bueno, no sé qué llevará, pues sí, igual sí. O no han pasado la mopa. Igual han pasado, en mi casa, por ejemplo. Cuando pasan la mopa, resbala. Sí, no sé qué producto utilizan para la madera, que joder, que no puedo ir descanso yo con calcetines por la casa. O sea, eso pasa, sí. Más. Otro momento, el Give Me Five famoso, gente que se queda ahí en el aire. Ray Fox mirando para otro lado, de Angelo Russell. Pues es un clásico de Angelo, ahí otra vez de Angelo. Es reincidente. Pero está muy bien que el día dice, bueno, pues me la hago yo. Y esta también es muy buena, dice, dámela, dámela, dámela. Y lo peor es que no se la da. Y fíjate cómo acaba la jugada, que dice, se la voy a dar al otro lado y la enchufamos. No te necesitamos. Eso le habrá dado. Pobre, le hacen moving. Otra tonta que traigo es la frase tirar un ladrillo. Parece Fran de la jungla. Sí, sí, la verdad es que el escenario es lamentable. Pero cuando tiras en malas situaciones, ladrillo. Lo que huele es un ladrillo, ladrillo. Esta gente que lleva todos los accesorios, pero tira auténticos ladrillos. Esto tenemos, esto hay que hacer un montaje con mandarinas, que es nuestro producto. El ladrillo, directamente ya tirar un ladrillo. Hay mucha gente de esta, ¿no? Que va con todos los accesorios y luego se tira auténticos ladrillos. Es curioso porque ha pasado ladrillo, es que tiene muchas acepciones, ¿no? O sea, ladrillo, piedra, mandarina... Boniato, batata... No, pero tiras una batata... Una castaña, sí. Es como lo de los pasos, camino... Pero que se utilizan para tirarse... Yo creo que una boñiga también creo que se ha tirado. ¿Bo o es moho? No sé si es buena pregunta. Castaña. Es moho, es moñiga. Depende como sea también. Si es más potente, es con M. Y lo de la falta, no os decía vosotros. Eso ha sido palo. Palo, sí, sí, sí. Palo. Y vosotros erais muy en tu época de camino, ¿no? No, yo camino... Camino no he dicho en la vida, o sea... Te ha dicho camino. Joder. ¿No? Pasó... Boñiga. Boñiga. Bo, bo, bo. Claro. Vale. Claro, de vacuno y caballar es con B. Claro. Sinónimos bosta moñiga. Anda, pon moñiga, pon moñiga, a ver... Vale, te crean moñiga. A ver. Nos vale. Moñiga es que viento de todos los vacas y otros animales parecidos. Claro, depende del tamaño. O sea, que es que es indiferente. Vale, vale, vale. Qué bonito. Cómo instruye este programa, ¿eh? Joder. Además, estas palabras que son tan útiles para cualquier situación. El siguiente vídeo que traigo, hablando de mandarinas. Y Boñigas, es este... No, este pedazo de tiro libre. Fíjate cómo lo celebra. Con estoña. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué crack! ¿Cómo te quedas? Me ha dolido, ¿eh? La cara que se te queda. El siguiente, para ser un poquito alegres. Esta es la máquina de la verdad que tenemos aquí. Fíjate lo que haría aquí. Este es un clásico. A ver. El chinito tirando. Sí. Pero fíjate qué velocidad de ejecución. No falla uno, ¿eh? Este fue... Bueno, no, no fue porque hubo una época que un... No me acuerdo qué. No creo que fuese Fallo. Bueno, un de estos presentadores de late night americano. Sí, que llevó a... Llevó a uno. Pero era... No, no. Yo creo que era hispano, ¿no? Me suena a mí de veridad. Y lo enfrentaba con... Lo enfrentaba con jugadores... Bueno, estuvo Lebrón, estuvo... Y palmó. Bueno, hubo... Carmelo Anthony creo que también. En fin, que hubo unos cuantos. Pero tira parecido a aquel, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, agarra el balón así y lo suelta... La cosa es cómo caen los balones. ¿Cuántos balones tendrá ahí? Claro, es que tiene muchos balones. Aquí tenemos seis. Aquí tenemos seis, claro. Pues Lucio, vaya curro que te das, ¿no? Macho, de verdad. Cortar pegar, cortar pegar. Tú tienes excusa en tu casa cuando estás todo el tiempo mirando el móvil. Yo creo que la... De que si te dicen algo, ¿no? Oye, esto es para el curro de colgados del aro. Lo que hay curro y lo que no, ¿no? Y yo me cierro en esto. Y esta es muy buena de... Hablé yo de Sasa Radunovic que hacía este movimiento. Pero lo juro que lo hacía. Míralo, cómo le vacila al niño. Se la mete entre las piernas y le vacila. Pero es que esto Sasa Radunovic lo hacía en entrenamiento. Sí, se la hacía así. Me parece... Lo deja ahí... Este lo hago yo. Este se lo hago yo con mi perra. Que le gusta mucho la cosa de todo. Se hago shuki, la tiro y tal y se queda ahí un ratito... No lo pongas a destinar eso. Leti se llama tu perra, ¿no? Leti. Este vídeo lo pongo para saber si sois buenas personas. Si te ríes, eres mala persona. Y lo sabes, sí. Vale. Porque hay un trabajo de empatía. A ver, venga. Se ha reído. También se ha reído, ¿eh? También se ha reído. Hombre, Toni, eres mala persona. Es mala persona. Qué poca empatía, ¿eh? A ver, ponlo otra vez. A ver si... Es que no se ve, ¿no? Me río de que os reís porque no se ve el final de la caída. Mejor, ¿no? Tú querías salir... Tú han censurado, ¿no? Sí, sí, lo han cortado. Da cosita, empatía. Bueno, muy bien. Lucio, como siempre, muy currada tu sección. Y da gusto, de verdad, da gusto trabajar con gente así. Un aplauso para el gran Luz de Angulo.